Eliud Kipchoge no es el gran ganador en Berlín 2023, lo fue Tigis Acefa. Es más, su triunfo es tal que podemos decir que es la primer persona que ha corrido un maratón en menos de dos horas. Te explico por qué. Hombres y mujeres, por supuesto, no somos iguales. Y la capacidad cardiopulmonar y muscular de un hombre y una mujer son diferentes. Esto significa que las mujeres han corrido siempre un maratón un 10% menos rápido que un hombre. El récord del mundo que logra hoy Acefa de dos horas once minutos, si quitamos este 10%, significa que en un hombre es de una hora cincuenta y ocho minutos, lo cual la pone en ser el primer ser humano que ha corrido un maratón en menos de dos horas. Es impresionante el logro que hace. Dime, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas sobre este logro de Acefa y sobre el triunfo de Eliud Kipchoge en Berlín? Sígueme para más consejos. Déjame ayudarte con esto.